Gracias, señor Presidente. El presente proyecto está fundado en la necesidad de que el Poder Ejecutivo Provincial realice acciones de concientización en materia ambiental destinada a la población, participando de la misma, la Administración centralizada, descentralizada, invitando a los 60 intendentes, a los consejos deliberantes, al Poder Judicial y a este Poder Legislativo. Se propone impartir recomendaciones a la ciudadanía direccionadas a no arrojar materia extraña en los lugares públicos. Desgraciadamente vemos que botellas, bolsas de plástico, pilas, cartones, latas, están diseminadas por diferentes rutas, calles, plazas, ríos, diques y cerros. Debemos trabajar para incentivar un uso racional del suelo, del agua y trabajar para que la ciudadanía entienda que la disposición final de la materia extraña no debe estar direccionada en la vía pública. Debemos incentivar al cuidado de la vegetación, toda vez que sabemos que la flora genera un efecto positivo en el medio ambiente, disminuyendo el dióxido de carbono. La ley provincial 7070, como así también la nacional 25675, son las normas reguladoras en sentido amplio de la cuestión ambiental y son el marco para que el Estado, a través de los diferentes poderes, establezcan las sanciones a estas conductas reprochables y reprochables por parte del accionario responsable del hombre. Sin perjuicio de ello, debemos trabajar en acciones estructurales de recomendación. Debemos ir en la dirección de cambiar la cultura de gran parte de la ciudadanía, de que no se respetan las normas ambientales. Sabemos que en la provincia de Salta, a partir del mes de agosto, por estos días, advertimos que las temperaturas van cambiando, somos pasibles de lo que se denomina el viento sonda, es muy frecuente la generación de incendios. Días pasados estuvimos con el director de defensa civil y nos planteó la compleja situación por la que atraviesa gran parte de nuestro territorio provincial. Vimos que en el periodo estival tuvimos grandes precipitaciones y las mismas generaron un gran crecimiento de pastizales, de pasto cubano y él nos informó algo que todos nosotros ya sabemos, que la gran mayoría de los incendios se generan por la acción irresponsable del hombre. Debemos trabajar para que la ciudadanía entienda que no se deben quemar pastizales, los fumadores deben guardar correctamente cuando se apaga un cigarrillo. Todas estas acciones son totalmente predecibles. Asimismo, también vemos que a partir de este periodo del año se genera una mayor necesidad del consumo de agua y el periodo seco que tiene la provincia no permite que podamos tener la totalidad del agua que se necesita tanto para diferentes sectores de la agricultura como de la población. Se debe trabajar también en la línea del cuidado del agua. Cuidar el medio ambiente es cuidar la vida. Es importante que trabajemos en cambiar la idiosincrasia de muchos de los salteños que no respetan las normas ambientales. Por eso, señor presidente, le solicito a mis pares la aprobación de este proyecto que es muy importante para el departamento UEMES. Yo veo diariamente que con mucha energía y con muchos recursos los tres municipios destinan personal, maquinaria, al limpiado de los diferentes égidos urbanos. Pero ¿qué sucede? Limpian una calle, una ruta, un barrio y en un par de días, desgraciadamente, ya aparece materia extraña en los mismos. Entonces, nosotros tenemos que tener el gran desafío de cambiar la idiosincrasia de muchos de los salteños. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador.